Esta tarde señores, turistando con Sergio, nos hemos venido a Armenia, tierra de chivazos. Miren, hemos venido por apoyar a un amigo, pero venimos a caminar al parque y hemos encontrado una lotería. Primera vez que voy a jugar, es bien barato. Bueno, solo quiero dos, quiero ver cuatro de este lado y cuatro de este lado. De estas cuatro primeras, de estas cuatro de otro lado. De cuatro, de cuatro. Bueno, un millón de ocho. Pero ahí estamos apostando los cartones. ¿Cuánto es? De cuatro. Y el premio, ¿cuánto es si voy a llegar a ganar? Tres cincuenta. Sería con tres cincuenta, mira. y está abierta la lotería todos los días 9 en serio 30 dólares 4 4 4 cuando no 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 bip no 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 El gorro aquí está, ¿verdad? Cada cabeza es un mono. ¿La que dijo? Cada cabeza es un mono. Me cuido bailando cumbia. Ah, el de grito, el de grito. Ya vino el vino. El vino, ¿verdad? ¿No es una persona? La luna de Cholajú, ¿dónde está la luna? No, 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 no. La grita. Corazón, barato. Corazón, barato. Eso es, corazón. ¿Qué más? Marínez, sus alas. Qué valiente, eso. Boteías de secas. ¿Está? Diablo, panza, pelado. Blanco, no, 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 no. Araña, que lleve, veinte. ¿La araña, sí? La campana del parecido. La campana, ¿cuál es la campana? Alacrán, el folio. Alacrán, ¿con el sol? Por torro, la tija. ¿Por torro? Por torro. El contado. El contado. Esa vez, cómame a amarillo. Darse, moreno. La garza. Manos. Manos. No señoras. ¿Quién se cayó? ¡Ya! Ahora sí molía cinco centavitos. Quince, quince dólares. ¿Quién se cayó? De vacinar. Ya me ganaron. Vean aquí. Aquí es el vacino aquí que en mi cuenta te da quién ganó o quién putas perdió. Y jugamos con otra vos. ¿Quién se cayó? Tenés que ganar con cuatro. Por eso, cuatro y cuatro. ¿Vaya? Centro y seis tres. Cuatro. ¿Ah? Ahora sí, Julián, cinco centavitos, quince, quince, centros de reyes, ¿a dónde llaman? ¿Ademán? ¿Cuánto valió? ¿Ademán? ¿Cuánto valió? Cinco. ¿Por votar? ¿Verdón, bien cara, chico. Cinco centavos cada cartón. ¿Cinco centavos cada cartón? ¿Cinco centavos cada cartón? ¿Por qué así? ¿Ya vieron? ¿Cinco centavos cada cartón? ¿Cuántos cartones vamos a agarrar? ¿Cuatro? ¿Asociado? ¿Dos usted y dos yo? ¿Dos no? ¿Cuántos cartones? ¿Estás vendiendo el chato? ¿No? ¿No? ¿Ahora no vengan cerca si nos guías sin el chato, 15 y se lo Atlaneé? ¡Dos no os pregunten! ¿Aquí me va a notar? ¿Qué me va a notar? ¡Alar, la crá fulfilled! como pueden observar así es el ambiente acá en la lotería en armenia tierra de chivazo vamos a agarrar otros cuatro otros cuatro cartones tal vez ganamos algo porque la verdad que yo no entiendo que es el maestro y 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 ¿Qué es el melón? ¿Qué es el melón? ¿Qué es el melón? ¡Vaya melón! ¡Puta! ¡Yo ya no veo! ¡Es de la sandía! ¡La sandía! ¡La sandía! ¿Y esto qué es? La crisis en El Salvador, la inflación está cosa seria. Acabamos de pagar 1.50 Ah no, perdón, 1.75 por esta gran cantidad de mangos así que apoyemos a los emprendedores porque la crisis está complicada acá en El Salvador ¿Quién me anota? ¿Cómo fue? ¿Quién me va a anotar? Estos dos, 195 y 196 195 y 196 со a a a La potea de la pibina. Salufa en abogano. Soda lo sentineno. Tanusha lo calcino. La potea de la pibina. Bueno, un partido fiel de los ma. Ya no me las tienen la púlpita. La pana de la torre de este poder. Pescaro conmigo. Cuarro de la tiernita. La estrella que ven. La pera de tierra fría. La patea de la calle. La pez. Llega Caribbeané Ha Hostel. La sanitaria R parte de la tierra. La muerte. y la muerte por el caso de la chupera bueno que tiendas y tiendas ¿Qué nos dice los niños? La cadera de la ceja, sandía y las anoches, borrachos sombreros, pajaritos en sol, arranas verdes sin llorar, espacolona imperial, huele gallo mojado, corazón a gloria. ¿No? 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 ¿No?